Viajando a Dorado No hay mejor recompensa que ayudar a aquellos que lo necesitan Los atacantes llegarán en 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1, llegan los atacantes 5, 4, 3, 2, llegan los atacantes 5, 3, 2, llegan los atacantes 5, 4, 3, 2, llegan los atacantes 5, 4, 3, 2, llegan los atacantes ¡Apartaos! ¡Resistiendo! ¡Ni un paso más! ¡Infranceable! 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 ¡Ihh! ¡Ey! ¡Infranceable! ¡Neccesito! ¡Enfranceable! ¡Suscríbete! 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 ¡Infranqueable! ¡Agradezco tu ayuda! ¡Me enseñé tu ayuda! ¡Hora del ajuste de cuentas! ¿Dónde está mi cuchillo? ¡Suscríbete! ¿Qué te hagan? ¡Necesito ayuda! ¡Comprende abajo! ¡ entirely! ¡Suscríbete! 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 Venid Agrupaos Quedan sesenta segundos A paso que voy 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 Mi trono está Donde yo iba Deja de perder el tiempo Y moveos ¿Dónde está Mi cuchillo? Objetivo a la vista ¡A la vista! ¡Maldita sea! ¡Sacudíos el polvo y poneos en marcha! ¡A la vista! ¡Listos! ¡A la vista! ¡Hasta y lo Iron Man! Parece que alguien quiere la pena de muerte. ¡Mi mano! ¡Es enemigo aquí! ¡Sí! ¡Hay que ponerse las pilas, colegas! ¡Retenedlos! ¡Maldita sea! ¡Hora del ajuste de cuentas! ¡Que son tan grifo activado! ¡Maldita sea! ¡Vuelvo ya mismo! Tienes tiempo para lloricear. ¡Vamos! ¡A mí, Grayson! ¡Aquí está feliz! ¡Os lo advertí, chicos! ¡Si es que no hay escase! ¡Ay, que no escapen! ¡Con cuidado! Puntuación C A2 Cambiando objetivo Preparaos para atacar Selecciona a tu héroe Mi trono está donde yo diga Mi mano necesita un cuchillo Planea la victoria O asume la derrota El ataque comenzará en 30 segundos El ataque comenzará en 30 segundos A2 A2 On average, more mechanical Or more human Why? Trying to figure out whether to scrap you for parts Consider the real gun before you decide ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 4 3 2 1 Tú y yo, ¿vale? ¡Ay, ya! ¡Es muy grave! ¡Venga, hay que volver! ¡No me lo tengo que ir! ¡Ah! ¡Guradme! ¡Gracias! ¡A mí, Graciel! ¡Ah! ¡Ah! Venga, a la opción активis ¡Ah! ¡Venga, a mi Graciel! ¡Ah! 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 Olente de year 예 I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!